Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Hola queridos amigos, en esta ocasión vamos a tratar de solucionar unos problemas que muchos amigos me han consultado, como siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos bastantes preguntas, tenemos bastantes consultas respecto a los programas, no solamente de Arkham, sino que también tenemos consultas de muchos otros programas. En este caso vamos a mostrar uno de los comentarios, uno de los, de las dudas de un amigo. Me dicen, hola, estoy aprendiendo con los YouTubes, pero no hay manera de encontrar cómo puedo cambiar el color de la vista 3D. El millo sale uno oscuro y cuando quiero hacer algo no veo el relieve. Por favor, ¿me podrías ayudar? Gracias, un cordial saludo. Bueno, déjeme decirle que esto es un problema que tienen muchas personas. En este caso yo tengo una pantalla acá en donde tiene una resolución muy buena, nada más con la vista o sombreado por defecto. Cuando tienen problemas que tienen un relieve, que han creado un relieve y no se visualiza bien, cuando lo ponen en cierta perspectiva, en cierta posición, se ve un solo fondo oscuro, es porque tiene mucho que ver la tarjeta gráfica con la que se está trabajando. Aquí vamos a mostrar algo, pero tampoco se trata de presumir, simplemente queremos mostrar cómo deberíamos de tener nuestra pantalla o cómo deberíamos de tener tal vez una tarjeta gráfica. Dedicada solamente para poder soportar nuestros levantamientos 3D. Recuerden que los modelos 3D consumen mucha memoria. Bien, aquí tenemos entonces, en este caso tenemos una memoria gráfica Nvidia GeForce GT610, la cual es de 2048 MB, es decir, de 2 GB. Esta es la memoria de video dedicada. Y tenemos una disponibilidad también un poco grande, de casi 8 GB en video tomada de lo que es la RAM. Pero, los que tengan ese problema aquí, pues, les vamos a decir cómo buscar una posible solución. Para ello tenemos que irnos aquí a las opciones, podemos ver, miren, exactamente este icono, el icono de la lamparita indica luces y materiales. Entonces, cuando accesamos a esta opción, nos va a aparecer la primera opción que dice Shading Setup, o sea, configuración de sombreado. Y dice que tiene un sombreado o modelado por defecto. Entonces, aquí podríamos cambiar, por ejemplo, si queremos que nos muestre un material como madera, podemos utilizar un pino, por ejemplo. Y si le damos aplicar, tenemos un efecto diferente allá en el fondo. Conste que esto que se está explicando, media vez solamente le damos aplicar, esto solo va a aplicar a este documento. Pero, si queremos configurar que todos los documentos se mantengan en esta disposición, le vamos a dar clic a la opción Set as Model Default, o configurar como modelo por defecto. Así como hemos cambiado el material, o sea, aquí arriba en la configuración de sombreado, podemos elegir cualquier otro de los que están disponibles. Y si encontramos que, aún así, cambiándole el tipo de configuración, no nos busca o no nos encuentra los efectos que nosotros buscamos, podemos comenzar a trabajar con las luces. Podemos habilitar la luz, la Distance Light. Le damos aplicar y podemos ver cómo tenemos un realce diferente. Podemos incluso activar otra de las luces, que es Point Light. Y cada una de ellas es configurable. Si podemos aquí, y mostramos las opciones, le damos un clic al botoncillo, a la flecha hacia abajo, podemos decir que tenemos, bueno, el color, ¿verdad? Un color diferente, podemos elegir un color naranja, por ejemplo. Y aquí podemos ver que se nos esconde un poquillo el botón de aceptar, pero eso no es problema. Bueno, con Tab vamos a llegar hasta allí y ahora vamos a darle aplicar. Veamos cómo la luz, color naranja que hemos elegido, ya se ha proyectado sobre la parte posterior de la figura. Podemos cambiar incluso la intensidad de la luz, si queremos verlo un poco más pequeño. Pero después de pasar de habilitar las luces, no tenemos todavía una visualización correcta para nuestra vista. Podemos comenzar a cambiar los colores. Podemos cambiar un color aquí, por ejemplo, a Marble Dark, que esto ya es prácticamente tipo textura, como un mármol. Y aquí ya se mira totalmente diferente. Y si aún así no logramos todavía mantener o resaltar nuestro modelo, podemos comenzar a trabajar con el brillo. Podemos trabajar con la intensidad de las luces o del sombreado, como se le llama, a los reflejos prácticamente. Tenemos, esto es algo bien importante, el mapa de reflexión. Para los que sí tienen este problema, al irnos a mapa de reflexión podemos elegir, por ejemplo, este que se llama Gold, que vamos a aplicar. Ahí podemos ver que se nos da una tonalidad bastante oscura, pero se define bien el objeto. Entonces, para los que tienen ese problema de gráfica, esta opción es una de las más recomendadas que hay que cambiar. El mapa de reflexión. Ustedes pueden ir jugando con el que puedan lograr ver mejor. En este caso podemos elegir un cromo y podrán notar como también se ve bastante definido. Y, pues, repito, si quieren configurar este modelo por defecto, simplemente le dan clic al botón Set as Model Default. Y si quieren también que esta textura se mantenga en la simulación, en el área de programación prácticamente, también le dan clic acá donde dice configurar como simulación por defecto. Entonces, si este video les ha gustado, les ha parecido, pues, me gustaría que lo reflejaran acá y pudieran darle like. Pónganle un clic a la manita. Comenten cualquier cosa que quieran. Y si tenemos la disposición o tenemos el espacio, pues, con gusto les vamos a responder todas las consultas que nos hagan.